Hola, mi nombre es Miriam Ferris y hoy sentí hacer una meditación para conectar con nuestra sabiduría entreterrena y entregársela también a la Tierra como ofrenda. Para ello cerramos los ojos, respiramos profundo, el aire entra por nuestra nariz y llena nuestra barriga que se hincha, luego suavemente vuelve a salir poco a poco por la nariz, de forma que la respiración pausada va calmando nuestro sistema nervioso, vamos sintiendo que nuestro cuerpo se relaja y que nuestra mente está más presente, más calmada. Siento como desde el corazón, visualiza como desde tu corazón sale una luz dorada, es el cuerpo que quieras, que sale hacia abajo, puede ser lo ancha que quieras, puede ser un foco, puede ser un nudito, lo que sientas está bien, que va bajando por mi estómago, mi útero, cuerpo, sale por la parte inferior, por mis piernas, va recorriendo mis piernas, sale por mis pies y entra en la Tierra. Ese hilo de luz tiene muchísima alegría, va a buscar la sabiduría que alguna vez depositaste dentro de la Tierra para salvaguardarla y para recogerla en algún momento, cuando estuvieses preparado o preparado. Sienta también como ese hilo de luz o tubo de luz está conectando con toda la sabiduría intraterrena que está disponible para ti, que puedes hoy recuperar y recordar. y es como si se convirtiese en unas raíces, unas raíces de luz que están chupando de toda la energía, de toda la sabiduría intraterrena que está ahí para ti y la dejaste ahí para ti, para la Tierra y para la humanidad. Desde el corazón cristalino de Gaia, de la Madre Tierra, sale un hilo o un tubo de luz que comienza a entrar por tus raíces. Y junto con esa sabiduría que estás recordando y activando aquí y ahora en ti, sube. Esa sabiduría y ese amor de la Madre Tierra te va recorriendo, planta de tus pies, tus piernas, primer chacra, intestinos, úteros y tienes, estómago, corazón y ahí se expande como una flor. Respiramos profundo mientras todo se integra. Pero esto no es momentáneo, sino que sentimos como que nuestras raíces están chupando de esa sabiduría intraterrena constantemente, no van a parar, no se van a quitar. De ahora en adelante en tu vida vas a estar succionando, sintiendo esa sabiduría. intraterrena en tu día a día. Y esa sabiduría viene a ti y va entrando en cada célula, en cada borde de tu piel hasta que llega a tu ADN que está en espiral, enrolladito y va como abriéndose paso en el ADN como si abriese y fuese como activando. Imagina que el ADN son como bombillitas que están una detrás de otra. Y esta sabiduría va activando tu ADN, va activando las bombillitas que a día de hoy es perfecto para ti, para la humanidad, para esta experiencia común de todos que tengas activada. Siente como interiormente tu corazón va cambiando, se van creando. Distintas geometrías sagradas, como si recordara tu corazón e integrara distintas sabidurías que se guardaron en distintas geometrías. Pero siente que siempre estuvo ahí, en tu corazón. Esa sabiduría estaba ahí como lista para ser activada, lista para ser recordada en ti. Y esta sabiduría intraterrena sale de nuestro corazón como un rayo de luz que sube, conecta nuestra garganta. Mientras la atraviesa, muchos códigos de luz aparecen, activando distintas tonalidades, de voz, distintos sonidos, distintos recuerdos, sonidos que antes hacíamos. Para recordar nuestra sabiduría, para que ese eco se quedara en la atmósfera y estuviese generando buena vibra por donde fuese que fuese recorriendo la tierra. Despertando lo bueno de los lugares que estaba dormido y que está en consonancia con ese sonido, con esa sabiduría que guarda ese sonido, con esas geometrías intrínsecas de ese sonido. Y una vez integrado, esa sabiduría sube para arriba, este hilo de luz, ese tubo de luz sube para arriba, lleva, lleva el tercer ojo, sale, sale desde mi coronilla. Si lo entregamos a los hermanitos de las estrellas esa sabiduría que queremos compartir con vosotros, que se guarda en la tierra, posiblemente no tengáis acceso a ella hasta ahora, entregamos como un acto del mandat de sí, estamos dispuestos a recibir esa sabiduría, a recordar esa sabiduría que llevamos del cosmos, pero primero queremos entregaros esta sabiduría de la tierra para que os expandáis en amor y recordéis vosotros también. Hay como una fiesta interestelar, celebrando el reencuentro de sabidurías y de amor. Y un rayo de luz sale de esa sabiduría, llega a la fuente, Dios, la fuente primigenia de todo. Y esa fuente nos devuelve un hilo puro de luz pura, la más pura que pueda existir, que entra en el tercer ojo de cada ser que está aquí y ahora, realizando esta activación. Y con ello atraviesa, esa luz nos atraviesa y llega a nuestras raíces, activando también el tercer ojo de Gaia, ofrendándole a Gaia esta activación. Puro amor para que todos estemos recordándonos, amándonos como hermanos, sintiendo que somos todo, sintiendo que somos uno, en conexión con el todo. Y me quedo aquí sintiendo íntegra, sintiendo esta hermandad de energías y seres intraterrenos, extraterrenos, y de nosotros que estamos entre cielo y tierra. Sintiendo el amor de la fuente, sintiendo el amor de la madre tierra, de la pachamamita. Sintiendo el amor de todos los seres de luz que han venido hoy aquí para sostenernos y habitarnos. Siento una gran expansión de amor y de alegría en mi corazón. Siento que he hecho esta. Gracias a todos. Respiro profundo, hoy imaginando como todo se deshace en mi mente, todo se cierra. Pido que todo vuelva a su sitio, pero todo incorporado en mí, todo vivo en mí, todo vibrando en mí, y en los seres en los que se ha activado y ha vibrado algo. Que esto haga eco y continúe haciendo eco en todo lo que existe en este universo maravilloso. Para que otros resuenen y despierten. Para que otros recuerden. Para que otros se activen. Simplemente imagino como que cualquier portal, cualquier línea de tiempo, cualquier cosa que no proceda, que se haya podido abrir, simplemente se cierra. Me sigo sintiendo anclado cielo y tierra, pero ya puedo moverme. Puedo volver aquí y ahora, dando gracias de corazón. Me puedo quedar integrando un poquito este amor que siento. Gracias.